Las 10 reglas de oro para quitar cualquier mancha No importa de qué se manchó una prenda, lo necesario es tener en cuenta estas reglas de oro que protegen las telas y que pueden eliminar cualquier mancha. A continuación, conoce estas 10 reglas de oro. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, te lo voy a agradecer. Número 1. Cada segundo cuenta. Cuanto más tarde en tratar la mancha, más se fijará en la tela. Por lo tanto, no dejes pasar ni un segundo más y pon manos a la obra rápidamente. Número 2. Reconoce qué ocasionó la mancha. Para saber cómo sacarla, primero necesitas saber de qué se manchó. No es lo mismo quitarle una mancha de ketchup que una de barro. Número 3. No frotes. Es difícil resistir a la tentación de frotar para sacarle una mancha. Pero eso es lo peor porque hace que penetre más en la fibra. Número 4. Quita el agente de tinción antes de tratar. Antes de utilizar cualquier producto quita mancha, deberás retirar de la tela la mayor cantidad de agente de tinción. Por ejemplo, si se te cayó mayonesa sobre una remera, primero quita la mayonesa superficial con un paño y luego trata la mancha. Número 5. Busca las intrusiones. En la etiqueta de las prendas se aplica cómo hay que lavarla, qué productos se pueden utilizar y, en muchos casos, cómo quitar una mancha. Repeta esas recomendaciones a la hora de desmanchar. Número 6. Comienza con el tratamiento menos agresivo. Las manchas se pueden detratar de muchas maneras e, incluso, utilizar producto realmente agresivo para eliminarla. Para evitar que la tela se percuta, comienza por el tratamiento más simple, ya que a veces, con solo ponerle remojo, la ropa la quita. Número 7. No combines producto. Si tienes varios productos capaces de sacarle una mancha, será mejor que no lo combines, ya que puedes reaccionar químicamente arruinando tu prenda o eliminando gases tóxicos. Número 8. Comprueba la firmeza del color. Antes de usar un producto quita mancha en una prenda de color, será mejor que lo pruebe en una porción de tela que no se vea directamente. No querrás que al colocarlo en la mancha quite también el color. Número 9. Chequea que la mancha se fue antes de la secadora. Si tienes una mancha difícil, debes chequear que la eliminaste por completo antes de colocar la prenda en la secadora, porque nada le hace peor a la mancha que secarse. Número 10. Algunas manchas simplemente no se van. Esta es una realidad difícil de admitir, sobre todo si amas esas prendas y te rehúsas a perderla. Y es que a veces hay manchas demasiado difíciles que se vuelven permanentes y no hay nada que hacer. Si aplicaste todas estas reglas doradas y aún no se fue tu mancha, será mejor que deje de preocuparte tanto y no pierda más el tiempo. Mejor disfruta tu vida. Déjanos tu comentario y dime de qué país me sigue. Te regalaré un me gusta y un corazoncito. ¡Suscríbete al canal!